Bueno amigos, suscriptores, hola, aquí Javier C. de Mora, P. Camarín, Juntos y Unidos de Camilo para los Más, C. de Barri y algunos canales más que tenemos por ahí. Vamos a hacer una canción de un grupo que yo tenía en los años 90. A nuestro aire. Sí, saquemos el disco en el año 93. Y bueno, vamos a ver uno de los temas que Mati quiere cantarla conmigo y tal, ¿no? Pues venga, vamos a ver, vamos a apuntar alerta porque han pasado años y yo también estoy, que no me acuerdo bien de alerta, pero bueno, vamos a ver que sale. Se llama Pienso en ella. Para todos ustedes, venga. Pienso en ella. Pienso en ella. Tengo miedo de pensar en ella. Pienso en ella. Pienso en ella. Pienso en ella. Y es que ella no ve. 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 que mi vida se crea. Cuántas veces pienso y que me gustaría tenerla conmigo y de noche y de día sin saberlo ella. Me está haciendo daño y no viene la culpa pues soy un extraño desde que acostumbrarme y a vivir en silencio y a llevar esa pena que me matan por dentro. Y es que ella no ve que me fiego por verla y es que ella no ve que mi vida se crea. y es que ella no ve que me fiego por verla y es que ella no ve que mi vida se crea. No se ha ganado. No se ha ganado. No se ha ganado. Bueno, esto ha sido el tema. No nos va a saber mucho. No ve como ha salido y tal. Pero bueno, hace tiempo no la canto. Ella tampoco se la sabe. A ver, estamos aquí yo más o menos porque ahora me voy acordando de la letra. Pero bueno, aquí Pica Marín Javier C. de Mora El Camino Paranormal que no veáis C. de Barry, Gaponis y Periguitos también tengo otro canal o Gaponis y Periguitos y Gaponis y... Eso es lo que hay. Bueno, pues nada, pues... Vamos a finalizar este vídeo y darle muchos like, acordaros de esa pista de Mora que ya está monetizando también otro canal que monetiza señores. Venga, vámonos. Venga. Gracias, amigos.